En los Juegos Olímpicos de 1932, los nadadores japoneses reescriben el libro de los récords, subiendo el ritmo de sus brazos y piernas en un estilo revolucionario que sacudió al mundo de la natación. Siempre me han sorprendido los nadadores japoneses. No son los más fuertes ni los más altos. Sin embargo, siempre parecen encontrar una manera de competir en los niveles más altos. Cuando digo niveles más altos, me refiero a récords mundiales y medallas olímpicas. Así que cuando me enteré de la era japonesa cuando los japoneses dominaban la natación, no me sorprendí. Los primeros Juegos Olímpicos en los que compitieron fue hace 100 años en los Juegos Olímpicos de Bélgica en 1920. En ese año, ninguno de los nadadores japoneses avanzó a las semifinales. Sin embargo, 12 años después todo cambió. Ganaron 5 de 6 posibles medallas de oro en los eventos de hombre. Ganaron 11 de las 18 medallas posibles. Entonces, ¿qué hicieron en esos 12 años? Principalmente tres cosas que siguen siendo muy importantes si quieres mejorar rápido y bajar tus tiempos. Lo primero es que competían con los mejores nadadores. Invitaron a los mejores nadadores del mundo a competir en Japón. Los nadadores japoneses también compitieron en todo el mundo. Esta competencia, junto con un fuerte orgullo nacional que estaba creciendo en ese momento, hizo que los nadadores japoneses tuvieran mucha hambre de éxito. Ese sentimiento de realmente querer ganar te hace encontrar maneras de mejorar. Lo segundo fue la flexibilidad y la movilidad. En las palabras de Matsuzawa, el entrenador en jefe japonés de la era japonesa, nuestros nadadores tienen tobillos muy flexibles que les dan mucha propulsión de sus patadas sin mucho esfuerzo. Es importante tener en cuenta que los mejores nadadores de hoy en día, incluyendo por supuesto los japoneses, aún mantienen una excelente flexibilidad y movilidad. Esto les da un mejor rango de movimiento para moverse en el agua de manera que no muchos humanos pueden hacerlo. La tercera razón y la que me pareció más interesante es que los japoneses utilizaron la fotografía subacuática para estudiar la mecánica de sus nadadores. La utilizaron para cambiar su técnica y revolucionar la natación para siempre. Imagina la ventaja que tenían sobre su competencia. La mayoría de los nadadores en ese momento nunca había visto su técnica bajo el agua. No podían ver cómo se movían sus brazos o piernas en el agua. Tenían que confiar en sus entrenadores, que probablemente estaban fuera del agua y tampoco podían ver la técnica bajo el agua. 90 años después, la mayoría de los nadadores tampoco han visto imágenes subacuáticas de sí mismos nadando. Han pasado 8 años desde que tuve acceso a una cámara subacuática y he mejorado y continúo mejorando mi técnica. Mi hermano y yo hemos estado estudiando durante años a muchos nadadores, tanto profesionales como principiantes, y nos hemos convertido en expertos en esta área. Y ahora queremos llevarlo al siguiente nivel. Este año continuaremos con nuestros campamentos de natación. Habrá uno en México, otro en Tailandia, otro en Europa y otro en Sudamérica. Como es costumbre, enfocaremos todo nuestro esfuerzo en hacer que esos nadadores del campamento mejoren más allá de lo que creían posible. Ya sea que quieras sentirte con más confianza para nadar largas distancias sin cansarte, o quieras sentirte orgulloso de ti mismo por mejorar tu tiempo en tu mejor evento, esta es tu oportunidad de tener nuestra ayuda en uno de nuestros campamentos. Puedes obtener más información y reservar tu lugar en este link o dando clic aquí. Te veo ahí, nada rápido.